En este pulso urbano, desayuno que hoy tenemos la presencia de un grande realmente. Sí, la verdad que sí. Que lo hicimos madrugar. Lo hicimos madrugar. Dicho de manera peyorativa, de lo de grande. Totalmente, en todo sentido. No sé qué significa, pero suena bien, peyorativo. ¿Cómo estás Juan Carlos? Juan Carlos, para trabajar con nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buen día. Para mí, buenos días, porque por culpa de Netflix, últimamente me duermo a las 2, 3 de la mañana. No puedo dejar la serie, no puedo dejar la serie. ¿Qué estás viendo? ¿Qué andas viendo? Todo. ¿Qué serie? ¿Qué le gusta? ¿La acción? Narco, México. Ah, sí, la acción. No, no, no. Mis gustos son universales. Toda vez que veo cines, desde que tengo memoria. ¿Sí? En mi pueblo de Quimilí, la mayor diversión, a mi edad, ¿verdad? Era el cine, la serie de Flash Gordon, en blanco y negro. ¡Qué recuerdo! Y no digo más, para no pasar de garantía. No, pero está bueno. Pero en el viejo cine Oasis, en las paredes estaban los afiches de lo que vendría después. Ajá, claro. Así que cierro los ojos y veo al cura Lorenzo, la guerra gaucha. Y paro ahí lo más. ¡Qué guapo! ¿Dónde está el experto en cine, en espectáculo? No, no, anda. No está por acá ahora. No está aquí, está haciendo producción en la oficina, en la cocina del noticiero. Anda, Maxi Rodríguez. Pero te veo con la remera que dice Quimilí, orgulloso de portar, digamos, esta remera, ¿no? Así es, ahí está. Sí, sí. Lo vemos. Quimilí de mis amores. De mis amores. Es una obsesión. Sí. Uno siempre vuelve al primer amor, ¿verdad? Así dice el tango, no sé si es verdad. Y no puedo dejar de pensar en Quimilí. Mira. Sueño con la vieja casa paterna, con mis amigos. Y siempre estoy pensando en algo para mi pueblo. Una canción, una propuesta, ahora a través de Facebook es mucho más fácil, ¿verdad? Sí, claro. Descubrí que Marcela Millet, que fue mi alumna, hoy escribe realmente bien. Esa es que leí. O sea, la tecnología nos permite ubicarnos más en el espacio que en el tiempo. Sí. Pero vuelven los recuerdos y ahí estoy. Siempre pensando en Quimilí. En tu lugar. En mi lugar. Y una zambita también de paso dedicada para Quimilí, ¿no? Hay una zambita con Cali Carabajal. Hay una chacarera que se llama Quimilí de mis amores. Y como la destinación. Es el video. Es el video de la... Ah, bueno. ¿Está bien? Bien. De la producción. De aplausos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este... Está rico este café. De gusto el café, bueno. Digo, esto... No, el mate también. El mate, ya vamos a compartir el mate, ¿eh? La vez que te visitamos estabas con el mate... ¡Ah! ¿De acuerdo? Sí, sí. He tomado 100.000 litros de mate y he hecho 10 chacareras. Ah, ¿el mate como inspiración? Estímulo... No, la inspiración viene por otro lado. Ah, por otro lado viene la inspiración. Soy fanático de la mateína. Ah. Mateína. Pero el mate como un compañero, digamos. Viendo antenoche... Sí, compañero muy fiel. Se llama mi mate compañero la chacarera. Viendo la otra noche, el primer capítulo de Félix, una producción andorrense, Andorra, un país de 70.000 habitantes, con Leo Esbaraglia, veía que el personaje tenía un mate al costado, un mate en Andorra, y dice mi hijo que es el que me baja de internet la serie, que recién en el segundo capítulo, el tipo declara que es argentina. Claro. Y ahora estaba, digamos... Andorra, un lugar feísimo, lleno de basura por todo el... Digo que ya estaba delatando el mate, digamos, al protagonista, ¿no? Sí. Claro, era un lenguaje explícito. Claro, claro. Juan Carlos, bueno, hagamos un poquito de historia. Y esto, bueno, nombrabas a Quimilí, digamos, tu origen, tu lugar de nacimiento, pero te vienes aquí a Santiago del Estero. ¿Y quién no recuerda, quién no recuerda Santiago Guitarra y Coplas? ¿Quién no recuerda la vieja LB11, ese programa, digamos... Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, ¿no es cierto? La típica presentación de Santiago Guitarra y Coplas creo que marca un hito en la historia de la radio difundida de Santiago del Estero. Mirá lo que te digo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese tiempo, obviamente, un programa de folclore... O sea, hablar del programa de folclore era el único, vamos a decirlo, o al menos de las características que vos le imprimías. Claro, pasa que siempre ha sido el folclore mi pasión, mi razón de vivir. Y cuando comienzo con este espacio de una radio tan poderosa, las FM ni pintaban. Claro, no, no, no. Eran el LB11 y Radio Nacional. Claro. Entonces, el predicamento que alcanzamos, sobre todo en el interior, no fue impensado porque el santigueño es amante de folclore. Aunque no sepa tocar un instrumento, el santigueño es un artista. Sí. Está en la sangre ya, parece eso, ¿no? Y el ADN, no hace falta que practiquen el ADN y esperan un mes que vean los resultados. Se sabe que es santigueño. Claro, claro. Sí, me permitió colocarme en el espacio folclórico y darle una mano a más de uno. Con el correr del tiempo, el artista que hoy cobra un millón para subir, y fue con su cassette. Claro. Y siempre hemos abierto las puertas a los chicos, a los más jóvenes, a los que buscan proyectar. Y ahí andamos, haciendo lo mismo. Con el cassette, con el mismo. Muy fruto el café, ¿eh? Sí. Muy fruto el café, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, claro. Y Juan Carlos, ¿cómo nace en vos esta pasión? Me imagino que nace en tu lugar, en Quimilí, ese amor por el folclore, por la música. A mí siempre me gustó todo lo que sea arte, todo lo que sea crear. La razón de mi vida es crear. Tengo que hacer algo que sea distinto. Un dibujo, un dibujo al principio, tocar la quena, no sé cómo lo tocaría en una orquesta escolar. Después, alguna copla suelta, hasta que me encaminé definitivamente, por así decirlo, en el tema de la composición y el letrasgo. Mirá qué palabra que entendés. Siempre ha sido para mí un estímulo toda forma de arte, no solamente el cine, que es mi pasión. Mirá. También las veces que he podido ver teatro. Y fíjense que poco asisto a espectáculos folclóricos. Mirá qué... Cualquiera podría decir que yo estoy primero sentado en la peña de Orellana Luca, por ejemplo. No, no me atrae, si no estoy invitado, no concurro en los festivales, no voy nunca, salvo que tenga algo que hacer. Qué barato, ¿no? Pero lo mío tiene que ver con la creación. Tengo ahora un grupo de chicos, jóvenes, con los que hemos creado el grupo autoral de Juanca. Subo un grupo secreto de Facebook, una letra, y diez chicos del país le ponen música. Qué bueno. Y ya tenemos una producción que se llama Mis canciones por la sangre joven. Qué lindo. Y después le manoteé un poco a las artes pequeñas, digo artes pequeñas, de internet, el whatsapp. Todo el mundo cree que ando con el chiripay y las botas. No, 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 pero sabemos y nos consta también que estás a pleno con las redes, estás a pleno con internet también, con las radios digitales, el contacto permanente también en el mundo. Sí, a través de Mateando con Juan Carlos. Sí, sí. Sí, realmente mi pasión es comunicar. Lo hicimos a través del programa de radio, la revista. La revista. 46 números y 4 suplementos. Qué barato. Bueno, ahora los sacha videos que hacemos con mis canciones. En eso tengo que agradecerle a Julián Velázquez que me asiste. Es decir, siempre tenemos el deseo de informar, de adaptar el mensaje a un lenguaje sin dejar de ser tradicionalista, un poco moderno. Está bien, está bien. Juan Carlos, el hecho de esto de ser creativo y demás, lo aplicaste también como docente, cuando estuviste frente a los chicos, a la hora de enseñar. ¿Cómo era tu relación y cómo es tu relación con los chicos? Creo que la razón de poder vivir a mis 75, tengo 75. Parece de 25. Mucha gente me pregunta, ¿qué hago ahora que me he jubilado? Estuve jubilado hace rato con una jubilación de privilegio. Sí. Todos te quedamos así mirando. Todos así. Claro, claro. La jubilación es un privilegio. No, no, tener la jubilación es un privilegio para algunos. Claro, claro. Y les digo que me da vida el hacer cosas todos los días. Los chicos del grupo autoral me han inyectado sangre nueva, un espíritu nuevo. Y saber que ellos están detrás de una tarea compositiva me llena de orgullo y no me canso de decirlo. Ve ahí los changuitos, mirá. Eso es en... Sembrando semilla. Después del 2010. Juanca. Sí, 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 sí. Los changuitos. Para mí no hay cosas más hermosas que los changuitos. Gramilla. Llegó el viento y se ve oscuro porque el viento entró por arriba. Hay una abertura en el techo. Este es en San... No, este es en Liguera Chacra, un día que hacía muchísimo frío. Mirá vos, qué bueno. Qué bueno. Y ese era el objetivo, sembrar esta semilla. El objetivo es poner en primer plano algo que es fundamental. Cuando éramos chicos y alumnos de escuela nos ponían un traje de gaucho, un sombrero apretado hasta las orejas, y nos largaban que bailemos una chacarera. Eso es... Son tantos lugares. Y el contacto con los docentes, sacrificados docentes, ese día hicimos dos charlas. La primera, la que vimos recién, y esta es la segunda. Perdón por olvidarme. Está bien, ¿no? Se entiende. Ahora, el tema de la tradición. ¿Vos sabés que llega el día de la tradición, Juan Carlos? Sí. Es lo típico, bueno, las donosas, los gauchitos y demás. Lo que usáis es que en este último tiempo han empezado a implementar también en las escuelas que la tradición es, va más allá, digamos, del folclore, del hotelúrico, va por el lado, por ejemplo, en un acto, me acuerdo, en una escuela, sin más lejos de este año, pusieron hasta cumbia, hasta cuarteto y demás. ¿Qué opinas de eso? Mirá, yo creo que la tradición, por así decirlo, tiene un significado mucho más amplio en provincias como Santiago, Tucumán, Salta, Ujul, Chaco, hasta donde llegan los límites con la pampa gringa. Alguien dijo que América termina en Ojo de Agua. Palabra acertadísima. Y esto me tocó vivir a mí en Oliva, en la provincia de Córdoba. No conseguí una parejita que bailara una chacarera. O sea, los chicos no sabían que era la chacarera, ni la saba, ni el gato. En cambio, cruzando la vía, como en muchos lugares del país, en la otra escuela del pueblo, sí había un cuerpo de baile integrado por chicos y maestros. Y entre otras cosas que pido cuando voy a dar mi charla sembrando la semilla, es alojarme en casa de familia, no quiero hotel. Si me invitan a asado, el vino tiene que ser... casi dije la marca. Decirlo, no hay problema. Decirlo, decirlo. No hay drama, no hay drama. Bueno... Un talacasto, ¿no? Un ariso. Sí. Pedirle que todos los chicos de la escuela vayan vestidos de la usanza. En Las Breñas, por ejemplo, estuve tres días en el Chaco. Desde la directora para abajo, todas las maestras estaban vestidas de paisanes. O sea, no es que no se conozca. Falta que una orden de arriba diga enseñe folclore. Yo inventé la peña escolar y durante todas mis giras, por así decirlo, preconizaba la enseñanza de folclore. He hecho miles de kilómetros, dejaba la ficha de peña escolar y apenas cuatro lugares o cinco han aceptado la propuesta y hoy tiene periódicamente una peña escolar en la escuela. Pero eso tendría que ser en todas las escuelas. Y la noticia dice que en el Senado de la Nación ya está... Creo que ya ha estado el tratamiento para que la folclore sea obligatoria. Sí. Sí, bueno, está el proyecto. Ojalá que sea así, ¿no? Bien merecido se lo tiene el folclore, sin dudas. Sí, sin dudas, sin dudas. Sería ideal, ¿no? Todos, digamos, iríamos a otro lugar, a otro país y podríamos mostrar nuestra propia cultura, nuestra propia tradición. Yo les digo a los chicos de secundaria que se niegan a aceptar que conocen el folclore. cuando ustedes vayan a la Universidad a La Plata, a Buenos Aires y después se reciban de ingenieros, etcétera, etcétera, y vayan en un viaje de estudios a Europa y les pidan que bailen algo típico. ¿Qué van a bailar? Se han tomado todo el vino. ¡Oh, oh, oh, oh! Claro. Por ahí también se impone esto, ¿no? De el mundo globalizado, de otro tipo de danzas, de música, o lo que está de moda por ahí, ¿no? Se ve mucho en la juventud también, por ejemplo, realizar el baile brasilero, que se ve mucho hoy en día. Alguna bachata, o sea, que todo. Alguna bachata, claro. ¿Sabe qué me gusta? Despacito. Bueno, lo podemos hacer en Chacarera también, me imagino, ¿no? No, el hecho de que les enseñe a tus hijos el folclore no significa que no pueden escuchar el folclore. Otra más vale, por supuesto, sin duda. Mis hijos, que son dos, Lucas, rector del Colegio de Música de Termas, y mi hijo Fabio, ellos conocen todo del folclore, pero conocen todo del rock. Y cuando eran chicos, en Kibilí yo ponía mi combinado, y ponía Mozart o Beethoven, y ellos de pasada escuchaban. Ese es entrenar el oído. Está bien. O sea, yo me pregunto, los cordobeses, aparte del tunga, 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 conocen otra cosa, pobrecito. Ya le vamos a preguntar, tenemos un poco. Diría el gordo, el cordobés. Diría el gordo, pobrecito. Juan Carlos, ¿tuviste en tu familia a alguien que te inspiró? No, mi viejo no sabe tocar el timbre. Nada. En cambio, mi hermano mayor, que en paz descanse, Abel, chango para la familia, le gustaba mucho el tango. Y mi viejo le hizo pedir a Buenos Aires una guitarra, Casa América, antiguo Casa Nui, no sé, vino en un cajoncito de madera. Él aprendió porque, en el Pértigo, donde vivíamos, 70 kilómetros de Kimili, había una cuadrilla de vieja obra. Y ahí había alguien que chapareaba la guitarra. Ajá, mira. Y aprendió a tocar los tangos con una cuerda. Ta-tan, 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 ta-tan. Y a la mañana, a la hora del mate comunitario, porque nos sentamos todos a la vuelta, él ponía El alma que canta, o El canta claro, que eran publicaciones masivas, que llevaban letras de tango y de folclore. O sea, después la radio, la radio, la radio que era el simil, y el, ¿cómo diría?, el congénere con la televisión mucho después. Claro. Mucho después. Pero la radio, con la radionovela y todas esas cosas. Infaltable. Y los locutores de primerísima línea, ¿por qué no le han dado el premio Martín Fierro a Héctor Larrea? Reconocimiento para Cacho Fontana y para Pinky, está bien, pero el de oro. Bueno, Héctor Larrea y Carlitos Ginés y tantos otros que alimentaron el oído nuestro en la buena locución. Exactamente. Y todo eso ha ido formando una idea de un ambiente artístico al que ingresé muchos años después. pero mientras tanto seguí cultivando el oído con todo tipo de música. Soy un gran experto en tango. En mi programa Mateando con Juan Carlos hay un espacio que se llama Tango que me hiciste bien. Y hay desde biografías de los grandes hasta las piezas clásicas de la música tanguera. No sé dónde iba y me perdí. No, esto, esto. De cómo nace. Ahora, el tema este, volviendo al programa de radio y esto de darle lugar a las jóvenes expresiones, a los jóvenes que empezaban en esto. Hay muchos de los cuales se han consolidado y hoy han trascendido digamos las fronteras de Argentina inclusive. De estos. ¿Qué te acuerdas vos de alguna anécdota digo de gente que se ha llegado y que se haya forjado o haya empezado desde abajo y hoy ya son grandes cantores, grandes grupos del folclore, lógico. Prefiero que hablemos de otra cosa. ¡Opa! De ti el dedo ya, perdón. No sabe, no quiero contestar eso. No, no, lo que pasa sí, lo que pasa es que yo entiendo. No, tengo que responder. Claro, claro, está bien. Entiendo. Qué violento, ¿no? Ah, sí, No, está bien, estamos en democracia. No, voy a pedir dispensa para evitar el nombre y apellido porque con los chicos del grupo autoral estoy haciendo lo mismo con los que hice, con los de gran fama de hoy, pero fue circunstancia del momento. Mi programa se escuchaba en todas partes, sobre todo en el interior y los folcloristas apenas recibían, tengo el disco de Jacinto Piedra, El incendio del poniente, pero sin sobre que es como una muestra. Ahora darían, lo pasarían todo por internet. O sea, no es que no quiera hablar porque puede ofender a alguien, no soy de ofender a nadie, simplemente espero la oportunidad para sentarme con él y decirle, mira, nunca esperé nada de tu parte ahora que son famosos. Siempre hay gente que graba mis canciones. Hoy por hoy debo ser el autor al más grabado del país. Te doy un ejemplo. Sacha Trío, dos temas. El zurdo López, no sé cuánto, pero cuatro como mínima. Los carabajales están grabando en Cura Brochero. Ya van como cinco. En el último de Cuti y Roberto hay cuatro. O sea, y siguen las firmas. Y siguen las firmas. O sea, todos los días alguien me manda un archivo o me dice, fíjate, en YouTube alguien ha grabado tal tema tuyo. Ya no vendrás o sembremos la chocarrera que han puesto su rato. Sí. Ahora, obras clásicas ya. Obras clásicas que me permiten no necesariamente ofrecer un tema a nadie. Hay un chiste o que se basa bastante en la realidad. Hace un tiempo, no ahora, había gente en la puerta de Sadeg esperando a alguien que estuviera grabando para ofrecer. Lo veían aparecer a Daniel Toro y sacaban dentro de medio una guitarra de goma, la inflaban ni le cantaban la chocarrera. Eh, hombre. Yo nunca le pedía a nadie. Mira a vos. Nunca le pedía a nadie. Ni me tenté de mandarle letras con la facilidad que tenemos ahora. Que vengan a mí. Si vienen a mí es porque tienen lo que hago. Seguro. Y afortunadamente canciones como Bueno, Entra a beber es un himno. Un himno. Para los ojos más bellos, Sembemos la chocarrera, La mesa. Acabo de recibir anoche por WhatsApp la versión de la mesa de Rodrigo Flores que es de Río Negro de General Roca para darte un ejemplo. Qué barro. O sea, comprobar que las canciones tienen un predicamento y una aceptación en algunos casos masivo es algo que me llena de legítimo orgullo. Pero no lo ando pregonando hasta este momento. Ahora, el tema de la misa de la misa que armaron este año me dice se cumple 30 años, ¿no? La misa santiagueña. 30 años de la misa santiagueña. Qué bárbaro. Y la Navidad sanchera. La Navidad sanchera. Agustín, hijo de Ariel Tolosa, el percusionista, va a la normal que está en el jardín. Desde mayo la gente de la normal estaba preparando la Navidad sanchera con los changuitas. Y Agustín ha cantado en el patio de Froilán hace un par de semanas solito de memoria el peregrino con María que está aquí. O sea, todos los chiquitos participaban de manera activa o decorativa toda vez que bailaban las canciones porque la misa tiene el ritmo. A excepción de la vidala todo se puede bailar. La chacarera, el gato, el escondido. Sí. Y o sea que facilita a las academias un material que en muchos casos no solamente dentro sino también fuera de la provincia ha sido aprovechada. Y esto de la misa ¿cómo se gesta Juan Carlos? Digo, el tema de por ejemplo la misa criolla de Ariel Ramírez que es toda una obra también y la misa santiñiga surge a partir de decir vamos a tener algo propio. Sí. Realmente surgió de una acorazonada por así decirlo. 25 de julio de hace algunos años de 1988 vino a Santiago la Virgen de Sumampa y Monseñor Guirado por entonces obispo de Santiago del Estero le pidió al arquitecto Mancilla que formara un coro para cantar las misas criollas y el hombre no pudo conseguir y me trabajábamos en la misma vecina pero yo algún tiempo atrás trabajaba también trabajé ahora se dedica a ver series como dicen de esa familia famosa de Santiago todos son todos vivos no algunos trabajan y entonces yo le dije como quien decirle donde se juega el partido vamos a hacer la misa de Santillén y aquí ya está buscando pero era una chanza una pelota que tiraba al centro de la cancha se lo tomó en serio así que entramos a buscar los músicos y cantores para crear la obra no teníamos nada si lo digo en inglés son los mejores nothing entonces algunos aceptaron los que están y algunos dijeron que no que sus creencias estaban que eran ortodoxos que eran del rito copto incidía digamos el tema de la creencia se sacaron de encima y entramos a componer la misa no es problema porque lo sabemos todos de memoria los que van a misa claro y una vez terminada y aprobado por el monseñor que fue el que dio el visto bueno a mi se me ocurrió a mi se me ocurrió a mi se me ocurrió hacer el complemento es decir la navidad saccera del monte entonces utilizando todo una escenografía típica de Santiago y los elementos la ofrenda de los reyes no es incienso y birra como decía algo sino que es un rosquete loretano una mullita y un coi eso encantó agradó a la audiencia conocedora y también a la no conocedora que se impuso de un estilo que a nosotros nos llena de orgullo que Agustín Tolosa haya cantado Peregrino con María si lo escucho me muero de la impresión o sea los chicos desde esa edad ya tienen una inclinación hacia lo que es típicamente nuestro como tiene todo el pueblo sandigueño lo mismo pasa con el quichua yo he escrito a un gato que se llama gato quichista y a mi pago los gatos le llaman misis y a las hormigas rubias le llaman sis a patos son ya me olvidé la letra ahora que bueno esto bueno con azúcar para mi matecito si pero amargo no amargo no bueno vamos a ver como está como decían los hermanos Díaz mate amargo y mujer fiera solo por necesidad a ver vamos a ver como está probalo probalo no sé tiene edulcorante ah edulcorante pero bueno como mi cuñada voy después después del mate con edulcorante una media luna Juan Carlos está perfecto total prefiero llevar para mi señora que está viendo el programa ah muy bien le mandamos un saludo también está perfecto le hacemos la vianda también le mandamos la vianda con el nombre de tu señora le mandamos el saludo Alicia Alicia muy bien Alicia la hubieras traído la enfrentábamos aquí a desayunar también y por qué no nadie la saca del dormitorio hasta las 11 o 12 de la mañana ah bueno qué lindo dichosa te vuelve a dormir te vuelve a dormir fanática de Pablo Escobar ah qué bien está a full con la serie no a pleno ahí está ahí estamos viendo mire esa foto mire esa foto Juanca oh tiempo esa es la plaza San Martín de Quimilí ella también es oriunda de Quimilí sí y es fanática esas son mis nietos y mi perro Pepinot ¿cómo se llama el perro? Pepinot 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 como el personaje de los coristas ¿y cómo se conocieron Juan Carlos? no, no me acuerdo me está pidiendo mucho sí bueno ahí estamos con Mari, mi nuera, Fabio dos hijos tienen, ¿no? y Marcela ¿cómo? dos hijos y Marcela, tres ah, tres hijos dos varones y una mujer bueno, esa es una conversación con doña Pochola dame media hora y hablo con la Pochola el patio pronto voy a inaugurar el patio de Chacarera Michio Siga ajá por el japonés que nos llevó a Japón y eso no me acuerdo ya hay tantas fotos que ya no me acuerdo de ninguna tantos momentos lindos compartidos, me imagino sí, de verdad he cambiado los hábitos porque ellos mis hijos ni mis señoras nunca sabían qué tema escribía porque yo estoy al costado de la casa en un lugar que llamamos pomposamente Sacha Studio ajá o sea, yo no pregunto qué están cocinando y ellos no preguntan qué estoy escribiendo claro zapateos porque un día Luca me dice viejo, he escuchado en el colectivo un tema estudio ese tema ajá pero ahora he quebrado la intimidad de mi Sacha Studio y apenas termina la canción le hago escuchar a mi señora ajá pero no tiene sentido porque la imparcialidad no tiene ninguna parece todo lindo todo es hermoso todo es hermoso, claro, lógico ¿cuántos años he casado ya? Juan Carlos Alicia, ¿cuántos vamos? ves que te dije que le tenías que traer a Alicia siempre las mujeres nos acordamos de cada detalle de cómo se conocieron, de los años y demás 53 creo que van 53 creo hasta que no lo niegue alguien si lo rectifique invicto 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 sí señor ahora, cada tema surge a partir de algo, una vivencia una experiencia digo, por citar un ejemplo, la mesa por ejemplo ¿cómo surge esa canción? en un tiempo de esa parte en los autos en las vidrieras había una frase que decía los argentinos somos derechos y humanos en nuestra casa siempre hubo un lugarcito para un viajero para un visitante para un vecino y hacíamos de la hospitalidad de manera natural sin pensar en recompensa en mi casa de Quimilí llegaban desde Nicky Day sección quinta ¿qué época es? a Ramón Villarreal los Carabajal bastante seguido molestaban los tipos y eran molestos tanto que eran en uno de esos viajes me dejó la melodía de Entra a mi hogar el peteco era muy changuito y siempre la predica hacia el amor filial el amor fraterno el compañerismo que trasunta se trasunta en muchas de las canciones que escribo no digo que sale de manera natural sino que es lo que uno siente como persona y como familia para nosotros siempre que nos lleguen a horas de tiempo que tipo si está así si está todo bien bien recibidos los chicos van ahora han puesto un horario para los que no van a almorzar ni cenar que es de las 7 de la tarde y los tipos tienen que llegar con una tortilla o un pan casero sí o sí ellos nos han faltado ¿no puede creer? sí, nos han faltado entonces la hospitalidad surge de manera espontánea y como regla de vida porque cuando fui maestro alguien me dio alguna vez su cama y durmió en el suelo escuchen lo que estoy diciendo y en la gente del campo donde trabajé del monte para mejor decir me enseñó que interesa más dar que recibir y puede ser lo más pobre de los pobres pero siempre hay una tortilla caliente un mate a la mano para el que llega la mesa es la síntesis del amor hacia el prójimo es un altar pasa en tu casa pasa en la tuya si a lo mejor no tengas un rico plato para ofrecer pero lo que ofrezca va a tener el valor de dar de entregar en forma material el amor que uno siente por el prójimo qué mensaje sí, sí la verdad y está bueno y el mensaje está reflejado también en la canción como tantas otras reflejando esto como bien lo decimos esta experiencia también que se traduce en eso en el amor al prójimo y he recibido muestras acabadísimas en mis andanzas yo he visitado el país de punta a punta conozco Ushuaia y conozco Tilcara y La Quiaca y como docente hemos hecho predicas desde un programa de radio de una revista de una charla en vivo primero en la gira de pueblo en pueblo y después sembrando las semillas y sigo enseñando tengo sigo mostrando el mateando con Juan Carlos que va por 20 emisoras del país ¿dónde vemos eso? ¿esto lo mandas online? ¿cómo es? sí subimos el contenido a la página web y cada asociado trabaja el chico David Ortiz lo pone en Chacareando Andoy y en Manual Musical Gerardo Soria también que es un comunicador lo pone los días hoy el viernes a las 21 mirá está bueno bueno ahí está entonces escuchar está la narradora es del fogón es una emisora de Ushuaia que transmite para todo el mundo con respuesta ¿no? qué bueno así que de una punta a la otra del país estamos recibiendo estímulos para seguir difundiendo la cultura nacional ¿qué dice? no hay un mensaje un mensaje buen día qué gran valor don Juan Carlos Carabajal un hacedor de nuestra cultura mis saludos felicitaciones por todo lo que hizo y hace dice el ingeniero Mario Scrimini colaborador también de este programa ¿no es cierto? mira vos Mario gracias querido te estoy esperando en mi casa ahí está siempre que la secretaria le conceda un horario y un día claro vamos vamos a y en la entrada está un cocker viendo si traen tortillas el cocker guardial si traen tortillas pan o chipaco Juan Carlos la verdad que bueno un gusto el de compartir con vos este momento ya nos tenemos que ir y ya estamos llegando el tiempo en televisión todos los saberes decían que cuando el locutor decía bueno 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 gracias exactamente y ahora esto de los los 30 años de la misa santeña la navidad sachera pero no te tapes la cara se va a hacer este no sé lo que interesa del disco Juanca se va a hacer algo no el modelo también Juanca se va a hacer algo alguien me preguntó si podíamos hacer algo en Terra Viva no es muy caro además el espíritu del espectáculo requiere otro público no es porque sea ni bueno ni malo ni porque en alguno haya machado y en el otro no haya ningún machado pasa que todos andamos ocupados con mi hijo Fabio estamos llegando al final de la corrección de la obra mis canciones y algunas historias más eso que me has preguntado de la mesa está en el libro compralo bueno en Etiopía el señor amigo en Utopía en Utopía en Utopía y en Visoso ahí va a estar bien 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 y vamos a recibir los pedidos en casa también para montar el domicilio es decir no es que no tengamos ganas ganas tenemos muchas cantores hay para hacer chimichurri este lo que falta es la organización hay mucho cacique y poco indio ese es el tema pero algo tenemos que hacer claro si si algo se tiene que hacer el coordinador está hablando con las más altas autoridades eclesiásticas para ver si están de acuerdo en hacerlo en la catedral como se hizo la noche el estreno de hace 30 años algo vamos a hacer estaría bueno algo va a salir y decía un bandoneerista abrió el estucho y saltó una rata muy bien no hemos no ha sido demasiado chavacano este programa no como crees en absoluto todo natural y es el espíritu no porque no es mi estilo por lo general soy mucho más serio no no al contrario esta es la historia si es hacerlo totalmente informal aparte vos sos un tipo auténtico y bueno es el fiel reflejo de lo que es Juan Carlos Carabajal amigos que estuvo aquí con nosotros tipo que las veces que hemos solicitado su participación su colaboración ha estado dispuesto siempre nos abrió las puertas de su casa exactamente y desde la sencillez creo que aquí se habla y se refleja por lo grande que es y esto no solamente como persona sino también con todo lo que hace y sabemos que hace por el folclore Santiago del Estero y el país si agradecido por todos los medios que se acercan que me llaman por teléfono que van a mi casa y compartieron un matecito como en el caso del amigo decir que vaya una vez ella también se ha ido se ha ido si se ha ido ahora no andamos en la calle no andamos en la calle estamos aquí ya bueno y era hora muchas gracias a Cable Express a Jorge a Pablo que coordinó mi presencia aquí a toda la muchachada linda el disco es para ustedes bueno bueno gracias voy a abrirlo para que se vea un poco más y entonces lo primero que puedo hacer es estar agradecido ahí está estamos viendo incluso en la imagen también la foto del homenaje se ve si se ve perfecto bueno mira changos todos todos changos o tempara o mores no se que significa estamos hablando hace 30 años también pero bueno como si nada como si nada que malo y todavía entendemos algo gracias Cable Express gracias hasta cada momento chau chau gracias Juan Carlos Carabajal entonces acompañándonos en este desayuno en el Pulso Urbano un invitado realmente especial ¿eh?